Bienvenidos a Cuauhtitlán, Nizcali. Acompáñenme a conocer esta casa en venta de tres pisos. Además tiene roof, zona de asadores y un jardín padrísimo para que puedas hacer tus fiestas, tus eventos, lo que tú quieras. Acompáñame. Después de pasar por el portón eléctrico de nuestra privada residencial y estacionarme en uno de los dos cajones que tenemos, podemos empezar nuestro recorrido. Esta es la zona social. Aquí puedes tener tu sala. Ahorita vamos a ver el espacio del comedor, pero vean el buen tamaño que tenemos. Puedes tener tu sala en media luna, tu sala en escuadra, tu centro de entretenimiento por acá con una super pantalla para que te la pases viendo películas cuando el trabajo lo permita. Pero bueno, por aquí tenemos una gran amplitud para que puedas poner tu comedor. El comedor puede ser rectangular, cuadrado, circular, el que más te guste porque tienes un muy, muy buen espacio para que puedas jugar con toda el área. Ahora, recuerda que la casa tiene dos baños y medio. Este que vamos a conocer es el medio baño que va a ser para visitas donde pues tienes el WC y el lavamanos. Ahorita también ya vieron las escaleras, pero espérense tantito que ahorita vamos para allá. Una de las cosas o de las áreas más importantes para muchas personas es la cocina. Y una de las ventajas también de esta casa es que tenemos muchos espacios para jugar y ser versátil con los estilos y diseños que a ti te gusten. Por aquí tenemos el espacio para que puedas tener tu cocina a lo largo, a lo ancho, en escuadra. Tienes el espacio para tu refrigerador, incluso una mesa de preparación. Y además por aquí está la tarja, la cual también se puede cambiar de lugar sin ningún problema. Vamos a ver que a lo largo de todo este inmueble tenemos espacio y la posibilidad de jugar con todas las zonas. Por aquí atrás está lo que puede ser tu cuarto de lavado e incluso lo puedes utilizar como bodega porque ahorita vamos a ver más cosas que te van a encantar. Ahora vamos a conocer nuestro primer piso donde tenemos las dos primeras habitaciones. Vamos a pasar para acá entrando, ahorita vamos a ver el espacio que tienen ustedes a sus espaldas, pero vamos a conocer esta recámara. Todas las recámaras tienen una ventana en lo cual nos da una ventilación e iluminación natural. Tenemos un buen espacio para que tengas una cama matrimonial con tus dos buros sin ningún problema. Tienes el espacio por acá para adecuar tu closet y vamos a conocer ahorita lo demás. Saliendo de esta primera habitación, ahora sí vamos a poder ver este espacio, este descanso de la primera planta donde puedes jugar mucho también con la iluminación y con la amplitud. Aquí puedes poner un librero, una fotografía familiar, una pintura, lo que se te ocurra para decorar y le da una vista muy agradable a esta primera planta. Pero acompáñenme a ver este espacio de por acá. Este me gusta mucho por la iluminación natural que recibe, como pueden ver, y además es un espacio que lo puedes convertir en lo que tú quieras. A mí se me ocurre que puedes poner tu escritorio para acá, para trabajar desde home office, lo puedes adecuar como un salón para hacer tareas para los más pequeños de la casa, como un espacio para juegos, lo que se te ocurra. Tienes una muy buena amplitud y bueno, vamos a jugar con todos los espacios como ya hemos visto. En esta primera planta tenemos nuestro primer baño completo, así que pásenle a conocerlo, por favor. Como pueden ver, tenemos una bonita iluminación natural y ventilación con la ventana que se ve aquí al fondo. Tenemos nuestra regadera de buen tamaño, el WC y también el lavamanos. Este baño completo se va a utilizar para la habitación que ya conocimos, el área social o el área que tú quisieras adaptar y ahora vamos a conocer también esta segunda habitación. Esta habitación, pásenle por favor, está amplia. Tenemos la ventana que da hacia el interior de nuestra privada residencial, pero una de las cosas que más me gusta es este closet que está con acabados de madera, de piso a techo, súper amplio, donde puedes guardar todo lo que necesites. Como puedes ver, aquí cabe una recámara matrimonial, incluso queen, sin ningún tema y puedes tener también el librero escritorio, lo que tú quieras, dentro de esta habitación. Otro de los espacios donde puedes jugar mucho con la decoración y con el arte de esta casa es justamente aquí a mis espaldas, en las escaleras donde puedes poner fotografías, pintura o lo que tú quieras. Ya llegamos al segundo nivel de esta casa, pero antes de continuar, acuérdate de darle like a este video. Ahora sí, esta es una de las zonas y los espacios que se me hacen más interesantes de toda esta casa. ¿Por qué? Porque con esta iluminación y ventilación natural que tenemos gracias a esta ventana, la podemos utilizar inclusive como una cuarta habitación, lo único que necesitarías es levantar aquí el muro y ya tienes cuatro habitaciones ahora en esta casa. Bien, si eso no te funciona, lo puedes adaptar como una oficina mucho más en forma del espacio que vimos anteriormente o también como una sala de juegos, una sala de proyección de este lado o un espacio para hacer tarea. Pero ahora sí, vamos a conocer la habitación principal. Ahora sí, vamos a conocer la habitación principal, no sin antes mencionar que tenemos el espacio aquí para poner un mueble donde puedes poner tus fotografías, guardar las cosas que necesites y además adecuarlo como más te guste. Esta habitación principal, como pueden ver, está bastante amplia y bien iluminada. Con toda la comodidad del mundo, cabe una recámara king size aquí con sus dos burós y los muebles que a ti más te gusten. Por acá tenemos nuestro balcón muy acogedor, bastante útil para tomar un respiro de un día cansado de trabajo y también puedes poner tus plantas también o lo que tú quieras. Como puedes ver, a pesar de que esté bastante amplio esta habitación, no cuenta con un closet dentro de la habitación. Esto es única y exclusivamente porque tienes tu propio walking closet de aquí en esta parte de atrás. Los invito a que lo conozcan, tienes el espacio suficiente, está bastante amplio y cómodo para guardar toda tu ropa. Después de conocer esta habitación principal, ahora vamos a conocer el baño de este segundo piso. Este baño tiene un estilo diferente pero también podemos ver la regadera y también tenemos nuestro WC y nuestro lado a manos. El baño también es muy amplio pero espérense tantito, ya casi acabamos, vamos a conocer ahora el roof. Vamos a conocer ahora sí la zona del roof que como vas a poder ver es un proyecto en potencia para que lo acomodes y lo pongas como tú quieras. Una de las primeras ideas que a mí se me ocurren es que puedes poner estos sillones, inclusive unos futones por acá una televisión como tú quieras acomodar. Pero otra es que puedas aprovechar este espacio techado del roof para que aquí coloques una cava, cantina e incluso algunas cositas para preparar alimentos. Porque acompáñenme a ver esta parte de afuera que yo sé que les va a gustar muchísimo pero para empezar les quiero presumir esta vista que tengo fantástica de por acá este paisaje que puedes ver todos los días desde tu roof y desde tu casa. De este lado puedes ver que también tienes un gran espacio donde puedes acomodar aquí unas sillas y con la ventana que veíamos de este lado aquí puede quedar tu barra para recibir y para preparar todo para tus invitados. Ahora acompáñenme porque vamos a conocer el otro lado del roof pero antes de eso escríbenos en los comentarios qué otra cosa se te ocurre hacer en esta parte de la casa de este lado podemos ver que también lo puedes adecuar como una parte social del roof poniendo aquí otra barra con sillas con periqueras se me ocurre o como les había platicado al inicio del video lo puedes utilizar también como una zona de lavado para que la de allá abajo la utilices como bodega aquí tienes la toma de agua desagüe y el gas para que puedas colocar tu centro de lavado. y ahora en la parte externa de la casa dentro de nuestra privada residencial vamos a ver esto esto que tenemos nuestro jardín estas áreas verdes que siempre se agradecen y que siempre se disfrutan la cual puedes utilizar para tus reuniones para tus fiestas para lo que tú quieres puedes poner incluso un inflable sillas mesas para una comida para lo que se te ocurra aquí vas a ser un gran anfitrión y de este otro lado nos encontramos con este camino de piedras pasando por esta casita de juegos infantiles pero llegamos a esta sala lounge súper bonita súper acogedora donde también tenemos nuestro asador donde podemos preparar tenemos aquí nuestras mesas nuestra tarja también y podemos hacer una reunión muy muy agradable por acá ¿qué tal? ¿qué te ha parecido? escríbenos en los comentarios y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo pienses más y conócela. Nos vemos.